Vamos a recibir a Nelida López de Oroquieta, ella es tesorera de las damas del hospital. Nelida, ¿cómo le va? Bienvenida, informadísimas, a la radio canal de Leco. Andrés Sánchez, la saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos, Nelida. Bueno, a ver, en esta oportunidad, queriendo conocer, por supuesto, las acciones que sabemos que son muchas, ustedes son trabajadores incansables, y sobre todo en este contexto, acciones que están llevando a cabo. Bueno, estamos recibiendo pedidos últimamente, porque habíamos tenido un pequeño impas, al principio no, habíamos trabajado bastante fuerte, y ahora hemos tenido también tres nuevos pedidos, y entre ellos tela para hacer camisolines, un humidoflo de alto flujo, y un asialítico para la sala de partos, porque los bebés siguen vaciendo a pesar de toda la crisis que estamos pasando. Claro, seguramente. Bueno, y a ver, también conocer cuántos recursos humanos tienen así, cuántas son las que están trabajando, bueno, y tratando de desplegar todas estas acciones. Bueno, en realidad somos 21, y estamos permanentemente conectadas, así que cuando hay alguna necesidad, la comentamos entre todas y vemos la manera de poder solucionar el pedido. Las 21 siempre estamos conectadas. Seguro, seguro. Sabemos que, bueno, han colaborado durante, y en este momento específicamente, pero desde el inicio de la pandemia han colaborado con muchísimas, no solo acciones, sino con cosas concretas. Cuéntenos un poquito, Nerida, bueno, ¿con qué han podido colaborar? Y, por ejemplo, el valor más importante de todos ha sido un monitor multiparamétrico de 450.000 pesos, después máscaras de protección facial, camisolines, barbijos 3.300, termómetros digitales, antiparras, un dispensador para parafina, eso ya es para problemas de cáncer, o sea, para las biopsias, vendría a ser. Mis términos con respecto a los aparatos no son muy exactos, pero más la idea que tengo. Después, lo último ha sido la esiolítica para la sala de parto, el limo de doflo y los metros de tela para camisolines, y estamos esperando que continúen los pedidos. Estamos abiertas a poder seguir colaborando, porque tenemos la colaboración, gracias a Dios, de toda la gente, y nuestros recursos, que no son demasiado como para poder afrontar estos costos, ¿no? Claro, seguramente. Bueno, pero cuéntenos un poquito cómo están precisamente haciendo frente a estas necesidades y, bueno, si están necesitando hoy por hoy también la colaboración de la ciudadanía. Sí, por supuesto, porque los valores en todo lo que es aparato son muy altos, y ahora pienso que van a aumentar todavía un poquito más con los problemas del dólar y eso, así que todo es bienvenido. Puede ser por medio de donaciones, que tenemos una cuenta nosotros en el Banco Provincia, y si no, también haciéndose socias de la comisión, que es una cuota de 100 pesos mensuales o todo el año 1.200 pesos. Ajá, bien. Y tenemos un cobrador y si no, bueno, por medio de débito también se pueden realizar las asociaciones. Claro, no hay aportes que hoy por hoy se han tornado fundamentales, ¿no?, porque también ustedes, bueno, realizaban esta gran cena anual donde allí se podía recaudar bastante dinero y esto, bueno, hoy ha quedado, por supuesto, todo suspendido. Sí, después teníamos el TEC que nos ofrecía siempre el casino, hacíamos desfiles también, y bueno, no hay manera de poder recaudar fondos si no es por medio de donaciones o socias. Lamentablemente en este momento no podemos hacer otra cosa. Sí, claro. Respecto a las donaciones, ¿están necesitando algo específico? No, lo que nos han pedido, bueno, ya está todo encargado, en camino, y en poquitos días por ahí ya los tenemos, porque nosotros nos manejamos las donaciones solamente con lo que nos pide la dirección médica, porque si vamos a las salas, más vale que siempre hay pedidos para hacer, pero tiene que pasar todo por la dirección médica, el que nos da el aval para poder hacer las compras. Exactamente, hacerlo todo por la vía institucional. Bueno, si alguien también está escuchando esta nota y dice, quiero colaborar, decía 100 pesos por mes o 1.200 al año, ¿cómo se comunica? ¿Cómo alguien se puede asociar? Y en este momento asociarse, no sé, llamándonos por teléfono y ver cómo podemos hacer para conectarnos, ¿no? Porque, bueno, tenemos un cobrador que si nos llaman por teléfono, por ejemplo, podemos directamente dárselo al cobrador para que pase. Bien, bien. Y déjenos entonces, Nelly, un número de teléfono por si alguien, bueno, quiere acercar también a una donación. ¿Ustedes cómo hacen? ¿La van a retirar? ¿La persona la tiene que ir a dejar a determinado espacio? Porque la donación tendría que ser en dinero directamente, pero tenemos la cuenta en el Banco Provincia, que es el 3577-0, cuenta corriente, Banco Provincia de Avenida Colón, o sea, la sucursal es 600, en este momento no me acuerdo porque siempre lo manejamos con el último número, 620, creo. Bueno, después ya la vamos a pedir que nos mande bien la cuenta por interna, si la vamos a estar transmitiendo, bueno, y la gente puede colaborar. Bueno, sí, sí, cómo no. Vamos a agradecer todo, no importa el monto, aunque quieran colaborar con 100 pesos y una única vez, todo es bienvenido. Bien, muy bien. Nelly, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, bárbara, esperamos las donaciones entonces, y muchas gracias a ustedes por llamarnos y poder brindar esta información, porque es una rendición de cuenta que le hacemos a la comunidad que ha colaborado con nosotros, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Nelly, que tenga buena jornada. Buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, hablábamos con Nelly López de Oroquietas, tesorera de Las Damas del Hospital, bueno, hablando de las acciones y también esta colaboración, ¿no?, que han hecho en este último tramo, le contamos a la gente de la radio que compartíamos que esta semana, por ejemplo, se adquirió, y voy a ir despacio, ¿no?, porque estos términos son muy técnicos, un humidoflo, HFT, GGM, bueno, que lo que tiene es la posibilidad de dar alto flujo con tres cánulas y oxímetro, esto tuvo un valor de 372.000 pesos, y también han incorporado una sialítica para sala de partos del servicio de ginecología y obstetricia por un valor de 109.560 pesos. Importantísima la colaboración, así que, bueno, aquel que lo pueda hacer es bienvenido.